Muy bien, muy bien chicos, les platico, hoy es un domingo como cualquier otro, pero el día de hoy, estoy preparado Hoy voy a ir a fotografiar aves después de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y pues como siempre Bueno, no como siempre, sino como la última vez que lo hice, voy a grabar un videito Así que, vamos yendo, nos vemos allá No nos olvidemos de nuestra mochilita Y nuestra gorra, vámonos Ok chicos, venía caminando por el parque de la laguna y quiero que miren Tremenda cantidad de hilo acuático que hay hasta donde llega Eso sí que es un problema O sea, miren esto, miren esto Las embarcaciones pequeñas siquiera van a poder salir de aquí Madre mía Está horrible Ok, después de esa desastrosa escena donde podemos ver el hilo acuático No vayas, está feo ya La neta Denle like a este video si quieren un video informativo sobre el hilo acuático y su problema Y cuál es el problema que representa Bueno, después de caminar un rato ya estamos llegando casi a la zona donde me interesa tomar fotografías Que viene siendo, pues una parte de lo que es la carretera Tampico-Mante De aquel lado tenemos lo que viene siendo la ciclopista Y de este lado tenemos nada más que vegetación pura y dura Entonces es ahí donde me interesa tomar fotografías Porque ya voy a ir sacando la cámara De una vez Muy bien, con la cámara lista podemos continuar nuestro recorrido Bueno, ya con camarita en mano Vamos a tratar de fotografiar todo lo que se nos atraviese Menos a los carros Hablamos de aves, mamíferos, lo que sea Pero pues vamos a ver, ¿qué encontramos? En una parada rápida Ya encontramos a nuestra primera especie Encontramos un cocodrilo moreletti Lo podemos ver ahí en este riachuelo Déjenme les muestro Está ahí en el fondo No sé si lo alcanzan a ver Yo como quiera le voy a tomar una fotografía Bueno, ya quedó registrado El primer animal de la salida fue un cocodrilo moreletti De un tamaño medio, de un tamaño pequeño Que encontramos en un riachuelo Pero pues vamos a continuar Vamos a ver qué más encontramos Dato curioso sobre los cocodrilos de aquí de la zona Muchas personas creen Que los cocodrilos solo se encuentran en la laguna del carpintero Pero pues la verdad es que no Creo que ya había hablado sobre esto en un video En un tiktok que había hecho Pero es que los cocodrilos son súper comunes De encontrar en cualquier cuerpo de agua de aquí de la zona También las personas creen erróneamente Por el amarillismo de los periódicos Que son animales muy agresivos Pero la verdad es que no Los cocodrilos suelen ser muy tímidos Y le huyen a las personas Sin embargo los cocodrilos que se encuentran En la laguna del carpintero Están tan acostumbrados a la presencia humana Que para ellos se les hace fácil Estar ahí Entonces al perderse el miedo Las personas pierden la sensatez Porque Y pues Pasa lo que pasa Que ya han visto en las noticias Que no voy a decir Dicen Que entre más veces recorres un camino más corto se te hace Y pues la verdad acabo de comprobarlo Porque este camino ya lo he recorrido como unas tres veces Y cada vez se me hace más fácil recorrerlo Aunque si está larga la tirada Es aproximadamente una hora caminando desde mi casa Entonces Pero pues bueno Hacemos ejercicio ¿no? Que ya que nos hace falta Y acá sí llegamos Ya vamos llegando Y ahí podemos ver al biólogo Vilchis En su ambiente natural Tomando fotos Muy bien Ya estamos aquí con el biólogo Vilchis Biólogo Vilchis Preséntate Hola buenas tardes Me llamo Juan Vilchis Y andamos aquí pajareando Con el biólogo César Iván Ah está Este pues Venimos aquí a explorar una zona nueva Realmente yo nunca había estado aquí Y pues obviamente Acá mi compañero tampoco Entonces Vamos a ver que encontramos Ahorita Parece que vimos Pues Vimos una rapaz Es lo único que sé Pero pues vamos a ver Que más encontramos Aún sin idea Aún sin identificación Pero pues se fue volando Ya no lo vimos Vivo Vilchis abriendo caminos Nos faltó un palo Ni se ven En la vez del video Río de rapaces Conocísimo río de rapaces De las migraciones más grandes Del planeta que existe Dato curioso Bueno Aquí Nada más viendo Agachándonos Vimos unas huellas Aquí podemos identificar Una huella de gato Y Tenemos dos huellas misteriosas Tenemos la teoría de que Sosteniendo la cámara Tenemos la teoría de que Esta puede ser De algún jabalí O O algún ciervo Porque Miren la forma Son dos pezuñas Es demasiado pequeña Para ser de una vaca Y También tenemos esta Que tenemos aquí Que recorre toda esta distancia Podría ser de alguna liebre O de un conejo Pero pues No lo sabemos Somos malos Somos malos con los mamíferos Así es Es más grande Es más grande que de un gato Más de un gato Evidentemente Así que puede ser De un jaguaruní No lo sé Y huellas Que parecen ser de perro Porque esas Sí tienen la terminación En garra Y aquí Pues tenemos un claro De agua Entonces probablemente Distintas especies Vengan a Usa A reabastecerse De este líquido vital Pues Vamos a permanecer aquí Un ratito A ver si podemos ver algo No lo sé Pues No lo sé 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 Van No lo sé Gracias por ver el video 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 Ojalá Este va a ser un buen video Vamos por lo menos eso espero Este va a ser un buen video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ir a contra Vamos a todos Vamos a ir a contra Porque si no es cerca Yo creo que ese clarito de ahi Nos ataba a la laguna Si verdad Pues no parecen ser cerca Parecen ser tubos de respiración de Pemex Probablemente, o tienen control de trato. Cerca no son, definitivamente. No hay nada. Ay, oye. Han perchado ya. Aquí para donde tira es un tirano. Vamos avanzando y a ver qué viene. Pero detrás de nosotros, dejamos una vista increíble. De estos zopilotes. Inserte la canción de Festín Sebestial. Por favor, parece que nos están rodeando a nosotros. Oh, por Dios. Ni una lleguilla, puro zopilote. Puro Festín Sebestial. Bueno, parece ser que llegamos al límite. Eso de allá, de aquí para allá, ya debe ser un rancho. Entonces, ya no podemos entrar. Pero, definitivamente encontramos un buen spot para venir luego. Tenemos un claro de vegetación por allá. Tenemos árboles y matorrales por acá. Y tenemos una relativamente vista a la laguna. No sé si se alcanza a ver desde aquí. Pero, pues, esto de aquí, de esa reja para allá, ya es un rancho. Entonces, ya no podemos pasar. Pero, pues, así podemos ver la laguna desde aquí. ¿Dónde estamos? Mira, este es el caminito por el que acabamos de pasar hacia allá. Y todo esto, no hay ningún rancho. Y se ve muy buena zona todo esto, mira. ¿Quién sabe si recorremos más para allá? Sale a la laguna. ¿Ves? Si quieres, aún tenemos luz. Sí, vamos. No, les digo, tal vez ustedes no puedan ver este espectáculo. Pero, vaya que sí es un espectáculo. ¿Ese canto? Sí. Siempre lo escucho, pero... No lo reconozco. El biólogo Vilchis preguntándome si este lugar es peligroso. Biólogo, todos los lugares son peligrosos. Por eso, regla de oro de las aidas a campo. Nunca salgan solos. O sea, no sigan mi ejemplo. Pocas palabras. Por dos. O sea, hoy tuvimos la oportunidad de poder pajalear juntos. Pero, en muchas ocasiones, podemos hacerlo solos. No lo hagan. Chavos, no salgan solos a campo. Se pueden perder. Se pueden lastimar. Y menos a lugares que no conocen como este. Y menos a lugares que no conocen como este. Obviamente. No, aquí también ahí está. Ya. Pues ya. Parece que llegamos al límite. Ya no podemos avanzar más. Pero pues. Qué chulada de vista. Pura naturaleza. Aquí estaría bien chido a acampar. A ver. No solamente de verano. En la mañana, tal vez. Pero. Tuvimos huellas. Lo más cercano que estaré. De ver un yaguarundi. Por el momento. Ah, está bien abajo. Ya van a empezar a descansar. La caminada se escucha para allá, eh. La caminada se escucha para allá, eh. Yo la escucho para allá. Jajaja. Pasa en más de una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deberíamos regresar por el camino ese de. De. Hoy. Escucho por allá. No, por allá. Son dos. Tal vez están. O están rodeando. O son más de una. A lo mejor están entre el montón de. No se alcanzan a distinguir. Vamos a caminarle para allá. Y agarramos el camino. Camino del. Camino del. Camino del. A veces. Puro. Puro su pilote ahora. Bueno, ya vamos recorriendo el tramo final. Vamos a ver si podemos salir por ahí por esa colonia. Y de ahí ya nada. Antes nos guiamos. Si no ya nos perdimos. Perdidas. 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 Ayuda. Estamos perdidas. 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 Pues por lo menos tenemos una buena toma del atardecer. Y una pescadora. Una pescadora comiendo. ¿Cuántos mandas cuando acaban? A ver chicos. No. Este. Ya volvimos a. A la civilización. Ya salimos del monte. Encontramos un camino muchísimo más fácil de recorrer. Hay para la próxima. Pero definitivamente. Tenemos que volver aquí. Definitivamente. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Es un muy buen spot. Igual. Si venimos. O en la mañana temprano. Otra vez a estas horas. Pero. Igual. Otro día con más suerte. Pero pues ya saben. De eso se trata. A veces tienes suerte. A veces no. Y por más paciencia que tengas. Puede que no encuentres nada bueno. Y a veces. Llega. Llega la noche. Llega la noche. Y tenemos que guardar los equipos. Porque pues ya. No se ve nada. Muy bien chicos. Ya con la. Partida del diólogo Vinci. Ya se acaba de ir. A su casa ya. Este. Con eso despedimos el video de hoy. Eh. Pues básicamente nos fuimos en blanco. No encontramos nada. Así que tú digas. Muy 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 interesante. Más que. Un buen lugar. Un buen spot. Para tomar unas buenas fotografías. Eh. Volvere. Volveremos. Eh. Ya sabemos. Cómo llegar de una forma más rápida. Es un lugar perfecto. Para apreciar el río de rapaces. Tal vez. Tal vez la próxima vez. Vengamos más temprano. Eh. Por la mañana. A ver qué encontramos. Pero pues. Me. Me divertí mucho. Tenía rato que no salía. Fue algo muy entretenido. Y estoy muy cansado. Así que. Nos vemos. Luego. Tienes. 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 Tienes.